Esta tableta es la UJI U1600, y se trata de la hermana mayor de la UJI U1200, de la cual hice una review en el canal hace unos meses, la cual me gustó un montonazo y sigo recomendando a día de hoy. Y quizá esta sea la tableta barata más recomendable que hay ahora mismo en el mercado, porque cuesta tan solo 250€. Y quiero que lo tengáis en mente para todo lo que tiene la tableta, como os voy a enseñar a continuación. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. Movavi Video Suite se trata de un paquete de programas para la creación de vídeos, que incluye Movavi Video Editor, Screen Recorder y Movavi Video Converter. Y su punto más fuerte es que son súper sencillos de utilizar, pero a la vez son muy potentes. Por ejemplo, en Movavi Video Editor puedes eliminar fondos sin necesidad de una pantalla verde. Tan solo le das a eliminar fondo y ¡listo! Ya puedes colocarte donde a ti te apetezca. También cuenta con una estabilización automática para tus vídeos que funciona genial para quitar esos tembleques que puedan tener tus grabaciones. Y por último, y más importante, cuenta con una librería de efectos enorme para darle ese toquecito extra a tus vídeos. Además ahora, por tiempo limitado, tenéis un descuento enorme para Movavi Video Suite, además de un descuento extra para quienes vengáis de este vídeo si usáis este código y links que encontráis en la descripción. Además, os lleváis un año entero de acceso a Movavi FX Store, que tiene efectos, recursos y animaciones buenísimas para ponerle un poco de salsa a tus vídeos. Y Movavi ofrece 7 días de prueba para que podáis ver si os convence el programa antes de comprarlo. A mí me han parecido unos programas muy completos y que, a diferencia de otros programas de edición, son muy sencillos de usar. Si os decidís a comprarlo, por favor, usad los links que os he dejado en la descripción y el código para llevaros un descuento. Y así, además, la gente de Movavi puede saber que habéis venido de mi parte. Muchas gracias a Movavi por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, ¡vamos al lío! Lo primero que nos encontraremos es que, aunque el packaging es muy sencillo, la tableta viene muy bien embalada y protegida. La tableta tiene una pantalla de 16 pulgadas con resolución Full HD. Y en la parte de arriba encontraremos tanto los botones de encendido, como el de subir y bajar el brillo, además de dos puertos USB-C, los cuales sirven, el de la derecha, para conectarla con el cable que viene con la tableta y el de la izquierda para conectar con un único cable USB-C, el cual no incluyen con la tableta y, por cierto, en este punto tengo una pequeña queja que no es solamente de esta tableta, me ha pasado con más marcas. Y es que el agujero que dejan para poder meter el cable USB-C es demasiado pequeño y muchos cables no entran. De todos los que yo tengo, tan solo uno entraba y aún así he tenido que forzarlo una barbaridad para que pueda entrar. Así que, por favor, a todos los fabricantes os pido que o dejéis el conector al ras o hagáis el agujero un poco más grande para poder meter cualquier cable. Y no obligarnos a probar tropecientos o a comprar el vuestro, porque es un cable completamente normal. Lo puedo entender con el 3 en 1, pero este es un cable completamente normal. No hace ninguna falta. Y bueno, siguiendo con el diseño, este es muy sencillo y bastante sobrio. Sigue en la línea de absolutamente cualquier tableta gráfica y no tiene nada muy diferencial. Los cantos son redondeados, por lo que se nos hará cómodo al dibujar con ella. Y esto sí es importante, nos encontramos con un diseño sin ningún botón. Por lo que, si te gustan las tabletas con botones, esta quizá no sea tu mejor opción. Y la tableta es compatible con Windows, Mac y con Android. Eso sí, tan solo con dispositivos Android que tengan salida HDMI, así que comprueba que el tuyo lo tenga antes de comprarte la tableta. Y ahora vamos con el punto que quizá más me ha gustado de esta tableta, y ha sido su pantalla. Tiene una pantalla bastante grande de 16 pulgadas, con resolución Full HD. La pantalla no está texturizada, pero viene con un protector de pantalla mate preinstalado. Eso sí, debes de tener en cuenta que los protectores de pantalla se acaban rayando con el tiempo, y cambiar uno de estos es bastante complicado. Pero igualmente, el protector de pantalla se ve de buena calidad y no le quita nada de nitidez a la pantalla. Y podríais pensar que Full HD en este tamaño de pantalla se empieza a quedar un poco corto, pero nada más lejos de la realidad. La pantalla es lo suficientemente nítida. Es cierto que si te fijas, puedes ver los píxeles, pero te tienes que acercar mucho y no es algo molesto que vayas a notar en el día a día. Y lo que sí que me ha parecido increíble es la calidad de la pantalla. Y es que tiene mejor pantalla que algunas tabletas mucho más caras. Y es que según mi Spyder X Elite, cubre un 99% del sRGB, un 96% del DCI-P3 y un 92% del Adobe RGB. Y veis, justamente esto es lo que comentaba en el vídeo de Color y Monitores, el cual os invito a ver para entender mejor todo lo que voy a decir ahora. Que además me quedó genial ese vídeo. Y es que esta tableta, según las especificaciones del fabricante, cubre un 127% del sRGB. Mientras que según mi colorímetro, tan solo cubre un 99% del perfil. Que aunque es una muy buena cifra, no llega al 100%. Y esto se debe por todas las razones que daba en el vídeo de pantallas y color. Así que de verdad, si no has visto ese vídeo, te invito a verlo. Lo tienes por aquí. Pero lo mejor de todo, no solamente la cantidad de colores que puede mostrar la pantalla, es la precisión con la que puede mostrarlos. Y es que la desviación delta tiene una media de solo 0,71 y el valor máximo de desviación es de solo 1,71. Para poneros en contexto, una desviación delta profesional sería menor de 2. Y esto es sin calibrar directamente como venía de fábrica. Así que esta tableta es muy válida para trabajo de color y te puedes fiar de los colores que veas en pantalla. La pantalla tiene un brillo de unos 260 nits, que es algo más de los 220 que anuncia el fabricante. Y a ver, no es un brillo excepcional, pero sí que es un brillo suficiente para trabajar en ambientes con mucha luz. Tampoco puedes esperar llevártela por ahí y que se vea bien a plena luz del sol, pero no es como que esté pensada para eso. Lo que sí que es importante es que el panel es muy homogéneo y no tiene ninguna fuga de luz aparente. Tiene muy buenos ángulos de visión y nos encontraremos con el contraste típico de los IPS. O sea, el negro está un poco lavado, pero eso es algo que tan solo vas a notar en ambientes con muy poca luz. Yo sinceramente, a nada que hay un poco de luz en la habitación, no noto tanto la diferencia entre un OLED y un IPS. Que se nota, pero no tanto. Y en general me parece una pantalla buenísima, de la que te puedes fiar para tu trabajo, con buena resolución y buena nitidez. Y ahora vamos con el lápiz. El lápiz cuenta con dos botones y un borrador en la parte de atrás. Es de un diseño muy finito y a mí me recuerda bastante a los S Pen. Está completamente construido en plástico y es robusto y de buena calidad. El lápiz no tiene ningún tipo de grip de silicona. Y a ver, no es como que se me haya hecho incómodo de usar, pero sí que agradezco que los lápices tengan un grip de silicona para hacer más agradable el agarre. Además, la tableta no trae ningún tipo de stand para dejar el lápiz. Y bueno, no creo que te hubiese costado mucho meter un trocito de plástico para poder dejar el lápiz en la mesa y que no vaya rodando por ahí. Y lo que sí que he notado con este lápiz es que la presión inicial de activación es bastante alta. Y eso que yo soy una persona que no se suele fijar en esto. Esto lo comento porque sé que muchos de vosotros os gusta dibujar simplemente dejando caer el lápiz. Y este lápiz quizá no es el mejor para esto. Pero si me preguntas, aunque lo he podido notar, a mí no me ha molestado en absoluto a la hora de dibujar con la tableta. Y en resumen, aunque es un buen lápiz, creo que quizá sea el punto más flojo de la tableta. Y lo que sí que me gustaría ver es que sacasen otro lápiz más ergonómico que este. Porque creo que está bien lo de tener una opción fina como lápiz de tableta, pero al final los que más me gustan son los lápices que tienen un poquito de forma y son más ergonómicos. Así que yo creo que si sacasen otro lápiz, aunque fuese aparte y un poco más caro, con un grid de silicona y una forma un poco más ergonómica, pues mejoraría la experiencia de uso. Pero con todo esto que he dicho, es un buen lápiz y es cómodo de usar. Los drivers son muy sencillos de instalar. Tan solo te metes en su página web, te los descargas, los instalas y los tienes funcionando. Y son unos drivers muy sencillos, pero que cuentan con todo lo necesario. Y este es de aquí desde donde vas a poder calibrar la pantalla, porque hasta donde he visto no hay ninguna manera de acceder al OSD desde los botones de la tableta. Pero a mí me ha pasado, y no sé si será un problema de mi ordenador, que desde los drivers no podía configurar el color de la pantalla. Igualmente no me ha sido necesario porque, como digo, tiene muy buen color directamente de fábrica. Pero bueno, vamos con lo importante. ¿Qué tal ha sido la experiencia de dibujo? Y tengo que decir que la experiencia de dibujo ha sido perfecta. Obviamente no es tan buena como en tabletas más caras, pero es que para lo que cuesta esta tableta, es increíble. Bueno, sobre el control de la presión, dejando de lado el detallito de que quizá la activación inicial es demasiado alta, esta funciona muy bien y te da mucho control en todos los rangos de presión. Pasa lo mismo con la inclinación. Funciona muy bien. Y a la hora de hacer líneas rectas diagonales, que suele ser lo que más falla en las tabletas baratas, funciona perfectamente. Y sobre el parallax no tiene absolutamente nada y está muy bien calibrada, por lo que en todo momento vas a ver cómo el pincel sale justamente debajo de la punta. Por último, me ha gustado mucho un detallito de la tableta y es que si dejas pulsado el botón de apagado, en vez de apagarse del todo, entra en modo tableta de pizarra, por lo que podrás pasar a usarla con cualquier pantalla como si fuese una tableta de pizarra normal. Y todo esto se suma a la textura del protector de pantalla mate, que la verdad está muy lograda. No es tan buena quizá como la de otras tabletas que están directamente texturizadas, pero es muy buena y da mucho control a la hora de dibujar. Además, esta tableta es perfecta para llevártela por ahí porque cabe perfectamente en una mochila, y a la hora de conectarla tan solo necesitas un cable con tu ordenador, así que invita bastante a llevártela a cualquier sitio. Eso sí, a la hora de dibujar, quizá, además de esta tableta, metería en el carrito de la compra un stand de dibujo, porque se queda completamente perpendicular a la mesa y la verdad que no es la manera más cómoda de dibujar. Y bueno, para ir terminando, os voy a contar mis conclusiones. Y es que me parece una tableta buenísima por tan solo 250 euros, que por cierto, encontraréis links de compra en la descripción. Y es que ofreciendo tantas cosas por tan solo 250 euros, creo que ahora mismo es la tableta gráfica barata más recomendable que hay en el mercado. Y es que lo hace muy bien, yo creo que es mejor incluso que tabletas de 300 o 400 euros. Eso sí, por el camino renuncias a varias cosas, como botones o, por ejemplo, un lápiz con un grip de silicona. Pero por otro lado, te llevas una pantalla buenísima, que de verdad, hay monitores y tabletas mucho más caras que no tienen una pantalla tan buena como esta. Y en general, se trata de una tableta muy buena. Y no voy a decir para empezar, porque creo que es una tableta que se puede utilizar perfectamente de manera profesional. Algunas cositas que me habría gustado que le incluyesen habrían sido por lo menos dos o tres botones para poner los atajos de teclado más utilizados. Y bueno, si en un futuro, por no mucho más dinero, sacasen una versión táctil, me parecería increíble. Pero ya os digo, más allá de estos detallitos, no tengo ninguna queja, porque me parece que ofrece muchísimo para el precio que tiene. Y es que creo que Wii está haciendo las cosas muy bien últimamente, y se está convirtiendo en una marca muy a tener en cuenta en la gama media y baja. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado, no te olvides de dejar un like, comentar y suscribirte. También estoy seguro de que te gustará alguno de estos vídeos de aquí. Y encontraréis los links a mi equipo de trabajo y redes sociales en la descripción. ¡Hasta luego!